Juan Lobato acaba de pegarle una patada al tablero. Técnico de Hacienda del Estado, ha diseñado una revolución fiscal que además será la punta de lanza de su programa electoral. Tiene dos patas, bajar el tramo autonómico del IRPF para rentas de hasta 100.000 euros y dejar exentos los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, siempre y cuando esas grandes rentas sean productivas, es decir, que estén en Madrid y no en un paraíso fiscal. Se trata de una revolución porque la izquierda madrileña en los últimos años se ha colocado muy lejos de esta postura y porque las políticas fiscales de Pedro Sánchez también se encuentran a años luz. Visita la redacción del Español en la semana clave cuando su propuesta fiscal le ha catapultado a las portadas de los medios nacionales. En clave nacional, Lobato da un paso al frente para discrepar de Sánchez sobre la ley del solo si es sí y la reforma de la malversación. Lobato tiene 38 años, tres hijos y una experiencia de más de un lustro como alcalde de su pueblo, Soto del Real. Es el más joven de los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid. Bueno, me dicen que a usted pese a ser un candidato de izquierda se le puede preguntar sin anestesia por la bajada de impuestos. Su propuesta consta de dos partes. Vamos con la primera, esa bajada del IRPF para rentas de hasta 100.000 euros. ¿Por qué y cómo? Bueno, el modelo que planteamos es un modelo que responde, primero, a que haya suficiencia de ingresos para servicios públicos en la Comunidad de Madrid y, segundo, que sea un modelo justo y justo en un momento económico como en el del ciclo en el que estamos. Y en el ciclo en el que estamos creemos que una apuesta porque las rentas bajas, las rentas medias, incluso las rentas medias altas, pues tengan una capacidad adquisitiva y una ayuda ante la inflación que estamos sufriendo. Por eso esa apuesta de manteniendo el mismo nivel de ingresos de IRPF, los 11.500 millones que ingresa la Comunidad de Madrid al año por el tramo autonómico del IRPF, redistribuir de otra manera. Y eso significa subiendo esos mínimos exentos, introduciendo nuevos tramos en el IRPF, particularmente el de más de 150.000 euros, de tal forma que con esta serie de medidas se consigue que las rentas de hasta 100.000 euros paguen incluso menos impuestos de los que pagan ahora. Es verdad que en mucha mayor proporción ahorran las rentas bajas y las rentas medias y que a partir de 100.000 euros se pide un mayor esfuerzo fiscal a esas rentas de gente que entendemos que no está sufriendo la inflación como otros. En la tabla que ustedes manejan, las personas que cobran, por ejemplo, entre 30.000 y 60.000 euros al año pagan menos impuestos que con la reforma del PP. Ustedes han hecho una tabla y a mí eso me ha sorprendido. Nosotros hemos hecho un modelo que es muy claro, que es necesitamos 11.500 millones de ingresos en materia de IRPF, que supone un 55% más o menos del presupuesto de la Comunidad de Madrid. ¿De dónde sacamos esos 11.500 millones? ¿A quién se puede y se debe ayudar en este momento? Pues creemos que a quienes ganan hasta 100.000 euros y que a partir de 100.000 euros se puede pedir un mayor esfuerzo fiscal. Ojo, que el tramo sube al 22,5%, que sigue siendo de los más bajos de España, incluso en el tramo más alto. Pero esa redistribución es la que creemos más lógica. Madrid tiene unas particularidades económicas, sociales y demográficas diferentes. Y en Madrid aspirar a ganar 70.000 euros como planteas es algo a lo que aspira la clase media de la Comunidad de Madrid. Si me dices, no, en Asturias, en Murcia, pues es otro esquema. Es que la renta media y la mediana en Madrid no es la misma que en otras comunidades autónomas. Entonces, en Madrid creemos que proteger a las familias de la clase media, trabajadora, de la gente que quiere progresar en la vida. Si es que eso es nuestra ideología. Es ayudar a quien quiere progresar. ¿Y qué es progresar? Pues el que tiene una tienda, poder tener dos o tres dentro de unos años. Que quien tiene un sueldo de 20, 30.000, poder tener uno de 40, 50 en unos años. Eso es lo que nosotros defendemos. ¿Cómo? Siempre generando los recursos necesarios para los servicios públicos. El completo de nuestra reforma fiscal genera más ingresos que lo que hoy genera el Partido Popular. La reforma fiscal completa. Claro, en las próximas elecciones autonómicas de Madrid, ahora que esto, digamos, ha trascendido y se ha convertido en un tema de gran actualidad, claro, la conclusión que yo hago es, los dos únicos partidos con opciones de gobierno llevan como punta de lanza la bajada de impuestos. O sea, da la sensación de que solo así se puede gobernar la Comunidad de Madrid, con un plan de bajada de impuestos. Bueno, el plan nuestro supone la bajada de impuestos a la mayoría de la población. Pero en el conjunto supone una subida de impuestos. Vamos a ingresar más dinero del que ingresábamos hasta ahora. Pero ese dinero que se va a ingresar de más va a ser con el 5% de las grandes rentas que va a compensar la rebaja fiscal del 95% restante, que son las rentas bajas, las rentas medias, incluso las rentas medias altas, y vamos a tener una mayor contribución con patrimonios, sucesiones y donaciones con todos aquellos que tienen su dinero fuera de España sin generar actividad. Y si lo traen... Si lo traen no pagan ni un euro. Claro, no pagan ni un euro. Entonces, ¿cómo se compensa esa previsión que ustedes hacen de ingresar a esa parte? Porque si lo traen lo que se va a generar es más actividad económica en España. Pero a alguien que lo tiene fuera, el objetivo es traerlo. No a alguien que lo tiene fuera, el objetivo es que se quede fuera, que es lo que hace el Partido Popular. Yo creo que lo importante para un partido es ser coherente con su ideología y poner encima de la mesa gestión que tenga que ver con su ideología, como ha sido la reforma laboral, la política de pensiones, las grandes políticas que ha puesto en marcha este gobierno, que han sido de una economía que funcione, de estar mucho más, como decía antes, en las cosas del comer y en los temas que afectan al día a día de la vida de la gente, que no perderse en otras cosas. Yo eso es lo que defiendo. Y creo que ahí el gobierno ha sido coherente con la ideología. Que hay que llegar a acuerdos. Es que el Parlamento está como está. Ojalá hubiera un Parlamento con mayor absoluta del Sol, claro. Sobre este asunto, y por afinidad generacional, me voy a permitir preguntárselo de una manera coloquial. Yo me pongo en su lugar. Digo, oye, ahora en mayo tengo que hacer una campaña electoral. Soy el candidato del Partido Socialista en Madrid. Y yo, si fuera usted, imagino que usted también se hace esta pregunta, me pregunto, ¿cómo coño le digo yo a un tío que me vote cuando soy el candidato en Madrid, capital de España, el candidato de un partido que ha, digamos, pactado las cosas que ha pactado con Esquerra Republicana y con Bildu? Entonces usted va a decir, no, pero es que depende de qué pactas. Le pongo dos ejemplos. Con Bildu, la ley de memoria. Es decir, pactar con un partido que no ha condenado el terrorismo todavía hoy, la ley de la memoria de la nación. Y pactar con Esquerra Republicana, por ejemplo, cosas con las que usted está en desacuerdo, como la reforma de la malversación, la reforma de la sedición, que en realidad es abolir el delito de la sedición porque la sedición como tal ya no existe. Ahora se llama desórdenes públicos agravados y los públicos han, y los tipos han caído. Entonces, claro, yo me pongo en su lugar y digo, ¿cómo le digo yo a un elector de Madrid? Oiga, vote usted el Partido Socialista que su hoja de servicios a nivel nacional es esta. O sea, usted se hace esta pregunta y en ese caso, ¿cómo la afronta? No, pues con mucha naturalidad. Si es que cada medida y cada decisión tiene el apoyo que tiene. Y esta decisión, la ley de memoria histórica, hombre, no es una ley de cesiones a nadie. Es una ley que a mi juicio reconoce una serie de avances democráticos que son... Pero en el caso de la memoria, si me permite interrumpirle, señor Loato, en el caso de la memoria el simbolismo importa. No es tanto el qué con el con quién. Es decir, cuando se pacta la memoria de un país... No, pero no es que se pacte. No se pacta nada. Bueno, una reunión y un documento. Sí, pero ¿quién está a favor de que haya una mayoría con muchos partidos? Y con muchos partidos que también se presentan a sus elecciones en sus provincias y que no tienen nada que ver con Bildu. ¿Bildu ha votado eso también? Pues sí, en este caso. En otros no, porque Bildu hay cosas que no nos ha votado. Es que Republicana está a punto de bloquear temas muy gordos estratégicos de país, votando en contra de muchas cosas importantes. O sea, que no es que sea una unión. No, no. Hay cosas que votan y hay cosas que no. Hay cosas que se han votado con el PP o con Ciudadanos y otras gordas también. Los estados de alarma han sido de los temas más importantes de esta legislatura. Quiero decir, nosotros proponemos lo que proponemos. Yo me presento al presidente de la Comunidad de Madrid con un programa muy claro, muy dirigido a los problemas y a los retos que tiene la gente de verdad. Y eso es lo que planteamos. Y con total naturalidad. Y yo tengo opinión sobre los temas nacionales, claro. Pues dígamela. Y no canto argumentarios. Por eso le he pedido la entrevista, porque sé que me va a responder. Pero en temas concretos, memoria democrática, te lo he dicho. ¿No le incomodó la ley de memoria democrática que hubiera una reunión en una mesa con Bildu un documento firmado conjuntamente? A mí que haya reuniones no me preocupa nunca. Yo soy alcalde. No, te digo la negociación y la firma de la ley de memoria con un partido que no ha condenado los asesinatos de compañeros suyos del Partido Socialista. Con un partido no. Es una ley que se ha aprobado con el voto de 10 o 12 partidos. Que entre esos 10 o 12 partidos hay gente que la ha visto bien como Bildu y la vota a favor. Igual que Ciudadanos ha visto bien otras cosas y la vota a favor con el enfado del PP. O igual que Vox, por cierto, ha visto a favor algunas cosas que el PP no. Y eso ha permitido que salieran algunas cuestiones en el Parlamento de esta legislatura. Gracias a Vox, que ha pasado esto concretamente, pues sí, el PSOE está cercano a Vox. No, pero Vox en algún momento puntual ha apoyado cosas y gracias al apoyo de Vox han salido que si no hubieran salido. ¿Cómo es posible que el gobierno haya hecho una reforma que penalice más al político que roba un millón de euros para hacerse un chale en Soto Grande que al político que roba un millón de euros para dar un golpe al Estado? A mí como ciudadano me preocupa mucho más que un político robe dinero para dar un golpe al Estado que para hacerse un chale en Soto Grande. Pero esto es muy técnico, ¿eh? Yo soy abogado aparte de economista. Es que al que roba para dar un golpe de Estado habrá que sancionarle... Perdón, no es robar porque no es para él. Al que utiliza un dinero... Al que ha malversado. Al que ha malversado para utilizar un dinero en vez de para una carretera, utilizarlo para poner urnas en un tal contra la ley, habrá que condenarle por malversar utilizando un dinero para lo que no corresponde y por lo otro. Pero es que ya no existe la sedición. Pues habrá que perseguirlo con otras figuras. Porque no existe en el Código Penal. No existe igual que en otros países que no existe en Europa y por lo cual no hemos conseguido traer a Puigdemont. Que es que claro, que es que yo también como... Permitidme como abogado que hable, a mí me ha dado vergüenza ajena. A mí me ha dado vergüenza ajena. Haber tenido una persona como Puigdemont perseguida por el Estado español y no ser capaces de traerla a España de otros países europeos. Porque nos decían, pero ¿cómo lo vamos a mandar por sedición si eso no existe hace 200 años? No lo podemos mandar. Igual que nosotros no podemos mandar a alguien a Estados Unidos al que pueden condenar por pena de muerte. Y tiene toda la lógica jurídica del mundo. Que mantengamos una figura penal de hace 200 años. Que los propios países europeos, nuestros socios y aliados... La figura penal de la sedición es del código de Belloc, ministro del Partido Socialista. Pero que no existe en otros países europeos y eso nos ha costado, a mi juicio, el bochorno que se ha producido por esto. ¿Que había que reformarlo? Es evidente. ¿Que se pueden reformar que en vez de cuatro años sean seis? Si eso claro que es discutible. Si yo eso lo entiendo perfectamente y para eso están los parlamentos. ¿Y usted cuando me ha dicho que planteó internamente en su partido que no le parecía bien? ¿El tema de reducir los tipos de la malversación? No, lo que planteé es que me parecía que en materia de corrupción había que buscar figuras que nos permitieran... Y se creó esta figura de enriquecimiento ilícito que yo creo que es tremendamente útil y que hay mucha gente preocupada. Vamos, muchas no, pero alguna gente preocupada porque era una forma en la que al final no era posible. Decía, pero oiga, usted ha sido diputado, ministro y ¿cómo ha pasado de tener 500.000 euros a tener 3 millones? Si su sueldo era de 70.000. Muchos varones se han desmarcado de Sánchez en torno a distintos temas y da la sensación de que lo hacen en cierto modo por convicción personal. Usted tiene sus opiniones, pero también para protegerse electoralmente. Y una de las novedades es que Moncloa ya nos lo reprende en público. Por ejemplo, el otro día concedía al señor Page una entrevista al Español en la que había opiniones muy contundentes en algunos temas contra el gobierno. Bueno, en esta entrevista también ha habido, digamos, discrepancias con el gobierno central, con la ley del solo sí es sí. Por ejemplo, usted considera que sea urgente corregirla y el gobierno no la corrige. Usted no está de acuerdo con que se hayan reducido los tipos de la malversación. Usted no lo hubiera hecho y el gobierno lo ha hecho. En fin, eso es una discrepancia. Ya vemoslo como... Un punto de vista distinto. Bueno, sí, sí. Pero eso lo hay todos los días. Mira, yo soy alcalde y mis concejales había cosas que no veían. Incluso había cosas que se hacían con las que yo no estaba de acuerdo, pero había una mayoría que lo veían. Oye, estupendo, pues eso se hace. Eso es normal. Y el PSOE es un partido democrático donde la gente tiene opinión. Y además tiene una forma de definirse la posición del partido, que es un partido federal, en el que la posición del PSOE tiene que ser la suma coordinada de las posiciones de cada territorio. Por eso te digo siempre que Madrid tiene unas particularidades socioeconómicas, políticas, que cómo no vamos a tener opinión propia para Madrid y para el PSOE. Y tenemos que aportarla para que el PSOE diga, oye, ¿qué piensa Madrid, qué piensa Asturias, qué piensa Galicia? Y eso le ayude a conformar una opinión y un proyecto de país, que es lo que hacemos. Que vamos a estar todos de acuerdo milimétricamente con cada cosa que se haga en el gobierno es imposible. Pero ni con una ley. Si es que yo me cojo cualquier ley y digo, coño, este artículo 8, yo habría puesto otra cosa, habría dado aquí más plazos, habría... Con todo, con todo, con estos temas que son más polémicos, pues también, cuatro años o seis, pues yo a lo mejor hubiera puesto seis. ¿Dónde ponemos el límite de los 250.000? Pues yo a lo mejor lo hubiera puesto en 150.000, en vez de en 250.000 en enriquecimiento ilícito. Y así en cada tema. No acabaríamos nunca. Porque claro que tenemos opiniones, sobre todo en los temas en los que hemos, yo personalmente he trabajado más, he estudiado más, profesionalmente me he dedicado a ellos. Claro que las vamos a tener. Y eso merece reprenda... Esto me lo preguntan mucho, pero ¿te han llamado la atención? A mí no me llama nadie la atención. Yo tengo conversaciones lógicas, pero no en tono de, por favor, no digas esto. A mí nadie me ha dicho eso nunca. Bueno, pero digo que no es una pregunta marciana en el sentido de qué ha ocurrido. No, no, lo digo en el sentido de que Alambán expresó una opinión y se le dio un toque desde Ferral, le llamó un secretario de la organización. El señor Page en entrevistas anteriores lo hizo y también Moncloa le dio un toque. Es decir, que la pregunta llegaba en el sentido de qué... Pero es bueno que haya esas conversaciones. Mira, yo cuando hice mis declaraciones con el sí o sí, malversación, tal, yo cuando me preguntáis con texto, y como te decía antes, sin cantar argumentarios, con una opinión madurada, con mi ejecutiva, que tenemos clara, ¿no? Pues claro que tienes conversaciones. Si dices, oye, pero esto, porque tú como lo ves, que te he oído que has comentado esto, pues yo lo veo así, vamos a ver, a los diez días tienes otra conversación, oye, ¿cómo vais con esto? Es normal. Y eso ayuda a que el PSOE tenga esa posición que, con ese criterio tan variado y que es capaz de permear realidades muy plurales que hay en España. Si es que eso es bueno. Yo no me siento incómodo, desde luego, al revés. Lo tenía en mi partido cuando era alcalde de mi municipio, como no lo voy a ver ahora. Gracias. 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 Gracias.